Realmente recomiendo este libro. ¿Por qué? Porque él explica cómo el ser humano, por naturaleza, nace con módulos en el cerebro para buscar patrones en el mundo natural. Por dicha razón es que nos gusta más leer historias que facts, que hechos, como números, estadísticas. ¿Por qué? Porque una historia es más fácil de recordar que, digamos, un conjunto de números. De la misma manera, él menciona que el ser humano siempre está buscando un patrón en la naturaleza. Realmente, la realidad es que la naturaleza no necesariamente funciona en un patrón. La evolución, por ejemplo, funciona a través de randomness, o sea, de una forma aleatoria, que no tiene un patrón necesario, la selección natural. Sin embargo, el ser humano ha creado muchos sistemas para encontrar un patrón en donde no necesariamente hay un patrón. Por ejemplo, en la estadística se han creado modelos como la curva de distribución normal en donde puede encontrar patrones en un conjunto de personas. Por ejemplo, si tú intentas buscar un patrón en dos personas va a ser bien difícil. Su comportamiento va a ser sumamente diferente. Pero si tú, por ejemplo, escoges 120 personas, sí puedes encontrar un patrón y hacer una curva de distribución normal. Por ende, el ser humano siempre ha encontrado un patrón. Él dice que no es que una estadística necesariamente es incorrecta, pero que no podemos dirigirnos específicamente a creer que siempre vamos a encontrar un patrón. Porque cuando pensamos que siempre hay un patrón, ocurre lo que él llama a Black Swamp. A Black Swamp es cuando siempre pensamos que todo va a seguir de la misma forma porque el ser humano tiende a utilizar el pasado como evidencia de cómo podría ser el futuro. Él dice que eso es totalmente erróneo. Por esa razón es que en muchas instancias ocurren eventos que nos toman por sorpresa porque son eventos que como no han ocurrido muchas veces en el pasado, asumimos que nunca van a pasar. Por ejemplo, uno de los que él menciona es los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, el COVID-19 es un ejemplo de un Black Swamp. Ha ocurrido anteriormente como el Spine and Flu en el 1918, pero eventualmente la gente se olvida, pasan casi 100 años, más de 100 años y pensamos que no va a pasar. De momento pasa y eso es lo que él llama un Black Swamp. Por ende, es interesante este libro porque podemos aprender cómo la mente humana está básicamente diseñada para siempre buscar un patrón, inclusive en donde no lo hay. Gracias.